Bárbara Torres se arrepiente por cómo fue en la casa de los famosos México. Tras las críticas que ha recibido por su participación en el reality de Televisa, Bárbara asegura que no es esa persona que se vio dentro de la casa. Bárbara Torres se mostró arrepentida por cómo fue su comportamiento dentro del reality. Sin embargo, algunos usuarios no terminan por creerle. El pasado 16 de julio, Bárbara se convirtió en la sexta eliminada de la casa, en medio de críticas por su actitud dentro del reality. Por lo que ahora y luego de varios días de haber salido de la casa, Bárbara llegó como invitada al programa Hoy, donde se tuvo que enfrentar a los personajes con los que se peleó dentro del reality. En medio de las críticas que ha recibido, Bárbara pidió comprensión, pues aseguró que dentro del reality mostró una personalidad que en realidad no es. La comediante aprovechó las cámaras del programa Hoy para disculparse con todas las personas a las que había ofendido. Recordemos que Bárbara fue una de las participantes más polémicas dentro de la casa, y es que se peleó con varios habitantes. Por su forma de jugar, Bárbara recibió un sinfín de críticas y algunos usuarios consideraron que la casa no le había ayudado a su imagen. Bárbara Torres llegó como invitada al programa Hoy, en donde habló sobre todo lo que vivió dentro del reality. Andrea señaló que a diferencia de otros exhabitantes que habían recibido, Bárbara Torres no se iba a enfrentar en la sección de ¿Qué me hablas?, donde suelen ser cuestionados por los conductores. Pero para Bárbara Torres, se preparó una dinámica diferente porque querían arroparla y mostrar que todos son seres humanos y que a veces se toman decisiones equivocadas, pero que se dañan a otras personas. Bárbara se mostró muy feliz de estar en el programa Hoy y reveló que Paul fue una de las personas con las que más hizo clic. Durante su intervención, la comediante señaló que dentro del reality se dicen y se hacen cosas que no se piensan. Tras los ataques en su contra, Bárbara destacó que las personas no saben lo que es estar dentro del reality. Incluso señaló que es algo horrible. Destacó que al participar en realities como este, le salió una cosa de adentro que jamás había mostrado y Paul de inmediato le mostró su apoyo. Bárbara comparó lo que se vive dentro de la casa con lo que se vivió en la pandemia, en donde incluso muchas familias se pelearon. Finalmente, la comediante confesó que luego de abandonar el reality ya no ha visto nada, pues ya no quiere saber nada más de lo que sucedió dentro de la casa. Con respecto a las palabras que ofreció su hijo en la gala de eliminación, señaló que al inicio no entendía por qué, pues no sabía lo que estaba pasando ni el fenómeno en el que se había convertido la casa. Sin embargo, puntualizó que a sus hijos siempre les inculcó valores y respeto hacia las otras personas. Agregó que al ver los videos de su actuación, Bárbara aseguró que se desconoció y que es otra persona la que estuvo allá adentro. Destacó que las personas que la conocen saben que no es esa loca que aparece como una desquiciada, y puntualizó que la casa de los famosos la hizo sacar cosas que incluso ellos desconocían de sí mismos. Sobre sus peleas, señaló que no fue de un día para otro, y es que con cada día se van acumulando los problemas y es la manera que tienen para sacarlos, por lo que al final se disculpó y pidió comprensión para los que siguen el reality de Televisa.